La jija, expresión telúrica de los pueblos del Valle del Mantaro, esta vez llegando a Santa Cruz de Pacte, en la quebrada del Valle del Mantaro, con mucha fe y devoción a la Santísima Cruz de Mayo, con la voz de bella golondrina del Perú y la gran orquesta, Nueva Sociedad del Perú, grabando para producciones Sentimiento, Cristian Jiménez, presentación. Subiendo al cerro de Viljamalca nos conocimos, cuando bailabas la jija y la tina, el tátano se enamora, Subiendo al cerro de Viljamalca nos conocimos, cuando bailabas la jija y la tina, el tátano se enamora, En Santa Cruz de Pacte de ti, todo mi cariño y amor, pensando que tú me amabas, al pateño de mis amores, ya no me hagas sufrir y llorar, sabes que me muero por ti. ¡Cuidado! Con esas siete puntitas, Wilton Rojas Posadas y su engreído, Samil Rojas Solano. Subiendo al cerro de Viljamalca nos conocimos, cuando bailabas la jija y la tina, el tátano se enamora, en Santa Cruz de Pacte de ti, todo mi cariño y amor, pensando que tú me amabas, al pateño de mis amores, ya no me hagas sufrir y llorar, sabes que me muero por ti. Con mucha fe y devoción, a la Santísima Cruz de Mayo, en Santa Cruz de Pacte de ti, todo mi cariño y amor, pensando que tú me amabas, al pateño de mis amores, ya no me hagas sufrir y llorar, sabes que me muero por ti. Con mucha fe y devoción, a la Santísima Cruz de Mayo, Purito Pacte, con la familia Santos Rojas. Esta hermosa tina, tata, te dedico, con mucho cariño y amor, como quisiera robarte una sonrisa, para el consuelo de mi alma. Esa hermosa tina, tata, te dedico, con mucho cariño y amor, como quisiera robarte una sonrisa, para el consuelo de mi alma. Hurria, 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 hurria. La Solaра Boy de la Grande El sus campos en mi vive y como quisiera robarte una выс Una palabra de tal como quisiera robarte una sonrisa. Gracias por ver el video